Y no nos salgo, ¿les gustan las menciones? ¡Sí! Nos va a cantar música mexicana, ¿ok? Escúchenlo para que algún día a ver si ustedes también se animan a cantar, el que sepa cantar, el que le gusta cantar, el que nos pueda cantar también aquí en la escuela, ¿ok? Nos vamos a recibir con un fuerte aplauso. Gracias. ¡Buenos días! ¿Cómo están, niños? ¡Bien! ¡No los oigo! ¿Cómo están? ¡Bien! Así me gusta, olor mexicano. Les voy a cantar unas canciones puras mexicanas para ver si algún día pueden cantar como yo. ¡No se me pongan así, mi compa! ¡No se me pongan así, mi compa! Se encarrecieron y me bañé del sudor Yo soy tu boca chanilla, orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna, teca tenía adoración De Villa y Coqueta, de Juana, algo prendido, un amor Y por allá en la ensalada, se quedó mi corazón En el cerro del centinela, a ti voy y me voy a cambiar Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Yo soy tu boca chanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal ¿Somos churros mexicanos? A ver, a ver, a ver, nos queda así ¿Qué somos? ¿Qué somos? A ver Eso, churros mexicanos Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Y en mi lugar en la historia natal En el cerro del centinela, antiguo y viejo barrio Y en mi lugar en la historia, de esta tierra natal Yo soy tu boca chanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Vortando de corazón